muy buena gente y bienvenidos una vez más aquí a palabra de miller te va a gustar pues eso hoy es viernes y como todos los viernes siempre sabéis que hay algún otro estreno en el mundo musical y hoy tenemos estreno de la señorita señora damisela lo que sea como la queráis llamar siempre que esté bien llamado por supuesto sin faltar el respeto bat guía con juanca y su nueva canción blin 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 vamos a escucharla y vamos a ver de qué va el rollo pero bueno yo ya me puedo imaginar y siendo para diar será un rollo dancehall porque es más o menos lo que ella canta vamos a escuchar la canción y vamos a decir lo que opinamos de ella o no lo que opino yo clara está de otro vídeo blin blin cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco en eso que se ha escuchado era yo creo que fue la primera canción con la que pegó así más fuerte que fue la de fiebre y antes de continuar suscríbete dale like y toca la campanita que pensaba es que no lo iba a decir y una cosa sabéis que valguía canta siempre se está diciendo que lo urbano y tal que si usa mucho autotune maría canta así en directo o sea tiene las mismas la misma la misma la misma voz y después se va a quedar sin cuello porque tú sabes si hay ahí lloro ahí si eso es toro es el cuello pesa mucho con tanto collar pregunto más que tal si te da moverlo si se lo demuestro yo ya sé entretenerlo desde que me pegó sé que quiere probarlo los diamantes no le pían sé que puede pagarlo si se trata de romperlo en eso soy una mi si se trata de romperlo en eso soy una mi la sandalia con bling bling piquete a los lil kim solo nosotros no hay nadie más en este dream team la sandalia con bling bling solo nosotros no hay nadie más en este dream team capa salvaje no le bajan ni un porcentaje bueno la colaboración está guapa eh entra dura entra viste corriente perro de alto voltaje aquí te traje algo pa' que te relaje puesto pa' hacerle ese booty un homenaje y pégate que quiero sentir tu equipo si, culos, culos y tetas bueno, culo esta va claro no tienes tu flow pero yo tengo el mío tanto diamante que me descaló frío acá arriba hace frío que me congelo patinando como en Disney sobre hielo brillando como las estrellas en el cielo y el piquete se mami te lo cancelo me acercó lentamente la viro de frente veis que lleva una camiseta que pone los Barcelona porque ella es de Barcelona y otra cosa no os estáis dando cuenta ese sonidito que suena de fondo así tin 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 eso es muy de reggaeton antiguo eh rato frecuente tu cuerpo lo siente a mi lo que me gusta es que eres independiente distinta y diferente follow me now nene soy una copia en París en un bima todo blanco color crema al tapis Si se trata de romper los besos soy un amigo La sandalia con bling bling Piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling Bueno, se están usando toda la iconografía De la juventud de hoy en día, ¿no? El oro, los móviles, los selfies Selfies en las sensores Eso lo hacen todos los chavales jóvenes, vamos Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling Piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Está guay, está bien, es una canción que... A ver, Baggy Al tiene canciones mejores, yo por lo menos eso es lo que pienso Pero bajo mi gusto Esta canción en una discoteca entra de todas las maneras que quieras O sea, tú tendrás un ritmo de cálculo yo que irá a 90, 95 por ahí 95 BPM O inclusive menos Y es una... Es una canción para bailar y para perrear Básicamente Esperemos que nos dejen Con un poco de suerte después de Navidades Y con toda la vacuna y todo esto Podamos volver a abrir la discoteca Para que la gente pueda volver a bailar Que es súper importante Palabra de Miller A ver... Conectate...